Es desde el balcón del palacio de don Luis Antonio de Barbón. Estamos en un siglo XVIII, que no, que estamos en el siglo XXI, pero vuelve el lugar, el palacio, a tomar otro aire, un aire fresco, en Arenas de San Pedro. Un aire fresco donde Ventura Rodríguez, Goya, Boquerini, tanta gente, tanto gusto, ha vivido en Arenas. Y se ha inaugurado, para visitarlo, el Museo de los Premios Gredos, Premios Yaccesit. Es el balcón, pero hay que entrar dentro y hay que dominar ahora la sala principal, donde aquí, en este lugar, en los mismos cuadros que tiene representados, estaría la sala del príncipe. Y están recordando la pintura de Goya, los cuadros. Hay que acordarse de los que vivieron, de los que trabajaron, de este cuadro. Hay que recordar la sala y el lugar. Una sala que ayer estaba de gala y hoy espera llenarse de visitantes, gente que venga a visitar este museo, este palacio. Don Luis António de Barbón, marzo 2018. Enhorabuena a todos. Habéis hecho un comienzo y un inicio de una obra que se inaugura y se augura de éxito, de bien, donde el arte, la pintura, la música, la cultura, el desarrollo humano, se puede prestar más adelante a una actitud de respeto, de dignificación, de amplitud de miras. Ventura Rodríguez, 300 años de su nacimiento, un homenaje y un recuerdo para todos. Gracias. 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 Gracias.